Como quieras, ponte EXA 93.5 Se levantan 10 metros para llegar al territorio. Primo, patan 5, patan 5 y 3. ¿Verdad? Se aportan 5. Luego llegamos. Y podemos ver que si yo no lo estoy, está en totalidad y se llama la piba, los cimres. Es mega importante tocar el cimre para entrar, para ver si quieren visitar. La tocamos. Y... ¡A la derecha! ¡Qué bonito! No! No! No, no, no! ¡I dass Hill Secretada?. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Entonces, este es mi cámara china yo la llamo de nuestro del 3.30 tengo, tengo que ser siendo así, como alguien veis unos montantes de preconceitos y la que es que están Todas las revistas, costacas, botones, tiene más que lleno de maíz. Esta tiene agua adentro, por cierto. Soy la que brillan mucho en todo lo que hago, por cierto. Me encantan. Esta pica. Ya es bien fácil de latas de repente. No, no, de repente. Llego muy ligero de la cara. Que sí funciona, claro. ¡Uuuh! Para que ganen. Gracias, también. Tengo los lentes y los dedos ya. Vamos a ver. Con los cortantes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. Bueno. Y el dulcería de los Joner tiene todo de ellos. Tengo con Marika, por ejemplo, este que me encanta. ¿Tienes? Ya, pues Marika. No, me encanta. No, no, no. Se ve también bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero no se no. El vero iluminamos tu. El vero. Ok, bien. Uff. El vero iluminamos tu. Ok, lo pasa. No, no. No, no, no. No, no, no. Si, no. No, no, no. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Se supone que tu. En el cantero. Este va detrás porque sale un poco realmente. Uuuuh. Bueno. Bueno. Ahí está. Gracias. Ya. Supone que todo el tiempo. Yo estoy ahí, ¿no? Y bueno, con las tortitas y todo. Es lo que más me gusta mucho. Si, no. Si, no. Si, no. Si. Si, no. Si, no. Si, no. Muchas gracias por el distámico. No tengo más cosas, pero pues el tiempo se acaba. Así que nos vemos. Gracias. Más... 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 Estas de hecho las figurizas que tenían eran del tamaño de un concreto aquí. entonces yo prefiero utilizar tipo un hilo este para ponerle como una cinta así super finita la J y la B y hice como 10 intentos en la sección del barrio pero ya está a mí me encanta porque tengo un sueño de la audiencia está ahí el intento fue súper compleja gracias no, 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 hazlo la luz de la pago con el granito ah, tengo mi pulsera mi ceña, decorada con los llenos rodes, con el anillo, mis sabientes, mi collar, mis cines, playera, obviamente, y pulsera todo, mis veces también son tragos porque mi ceña y mi gente no nos igual no, no, hazlo